GHBIT ha comenzado fuerte. Si el regreso del programa era de lo más esperado de cara a esta nueva temporada televisiva, las nuevas normas y los retos que proponen desde la organización lo están haciendo más tentador. Y es que en esta nueva edición, el programa plantea diferentes pruebas con las que el premio final de 150.000 euros puede crecer o decrecer. Ya la semana pasada, ofrecieron cambiar 3.000 euros del premio por dar comida a los concursantes que habitan la cueva, y la última en verse entre la espada y la pared ha sido Oriana Marzoli. Oriana podrá ver a su chico a cambio de sacrificar 12.000 euros del premio final, señalaba Marta Flick desde el plató de Telecinco. No me hagáis esto, por favor, os lo suplico, repetía una y otra vez la participante venezolana, que no dejó de llorar. Y es que ésta estaba dispuesta incluso a pagar de su propio bolsillo, ese encuentro en lugar de perder dinero del bote, aunque desde la organización no lo permitían. Un momento en el que Oriana cambió de opinión, empezó diciendo que quería ver a Daniel Edal Moro, pero después acabó rectificando para evitar perder dinero del premio final. Un encuentro que no tendría lugar según las cámaras del directo, pero que sí captaron en el 24 horas, donde se podía ver al novio de la concursante super cabreado, y es que pensaba que iba a ver a su novia. Desde la cueva, Alex Canigia no pudo ver a la pareja, pero sí oírles, sobre todo a Daniele, estaba gritando como un loco, pateando la puerta y diciendo que iba a llamar a la policía, señalaba el argentino, que añadió que han hablado y ya está. Ahora bien, un audio filtrado ha terminado por levantar sospechas de tongo en las redes sociales. Y es que en dicho audio se puede apreciar cómo Oriana sí había podido hablar con su novio a través de una puerta en el momento en el que él estaba ya de camino al plató del programa, y con el resto de los concursantes de la casa a punto de entrar en el confesionario. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.